Bueno, voy a dar la charla técnica que me hizo famoso a todos los veteranos de Villa Penavera y del fútbol de Salta. Es un tema que siempre he jugado al fútbol. Tengo más de una hora y minuto de silencio nomás en el fútbol. Quiero que mi equipo sean ganadores, por eso les voy a dar esta charla técnica antes de empezar. Bueno, muchachos, yo quiero que los domingos, hermano, estemos concentrados. La defensa no quiero que me haga agua, en todo caso me hace soda. Los fútbol, de entrada me toman las marcas. De tres cuartos de cancha hacia adelante, los guines bien destapados. Al echar el centro van a cabecear los cogotes largos. Si llegamos a meter un giol, no nos tomemos un recreo. En las pelotas paradas, en los tiros libres, no me busquen el vacío. Prefiero que llenemos hasta el borde del área. Quiero que mis jugadores sean distintos, pero igual me piquen al blanco. Quiero que mi equipo tenga hambre y sede gloria, pero más sé que hambre. ¿Han entendido? Salud. El equipo va a formar con Tomasegi, Basualdo, Basavil Basso, con cuatro delanteros, Bianchi, Balbo, Bebeto y Alzamendi. Y el árbitro va a ser Sequeira y el directo técnico Peder Negra. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mucha suerte.